Somos dos unidos Un rompecabezas de solo dos piedras tú y yo Somos dos unidos por un sentimiento Goza de su vuelo en la libertad del viento Goza de su vuelo en la libertad del viento Somos dos unidos por el mismo suelo Para nuestro vuelo el mundo es tan pequeño Somos dos unidos por un sentimiento Goza de su vuelo en la libertad del viento Goza de su vuelo en la libertad del viento Goza de su vuelo en la libertad del viento Goza de su vuelo en la libertad del viento Goza de su vuelo en la libertad del viento Goza de su vuelo en la libertad del viento Goza de su vuelo en la libertad del viento Goza de su vuelo en la libertad del viento Goza de su vuelo en la libertad del viento Goza de su vuelo en la libertad del viento Gracias.